La promotora de vivienda en Chiapas se sumará a las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre al proveer de una casa a las familias que menos tienen. La atención se concentrará en los 55 municipios considerados dentro de la Cruzada Nacional. Tenemos una demanda ahorita de aproximadamente, cifras del día de ayer, de 13.000 viviendas. El levantamiento de cédulas, llevamos un aproximado de un 70% de cédulas en campo. No tener propiedades, ser cabeza de familia, ser madre soltera y ganar menos de dos salarios mínimos o bien tener condiciones de alta marginación y pobreza son parte de los requisitos de las familias que deberán tener para poder acceder a este beneficio. La promotora de vivienda se encuentra en proceso de captura de las solicitudes hechas por estas familias. La oferta de vivienda también se focalizará en las zonas urbanas para familias que ganen hasta tres salarios mínimos. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.